Pariloche, Cimex 2017 Estamos junto a Joe Bishop, muchas gracias por este tiempo Buenos días Él es consultor internacional en gestión de riesgo, miembro fundador Insarac, Yundac y estuvo participando tanto del Cimex como del CIDER y nos gustaría que nos cuente cómo fue su experiencia Sí, mira, el Cimex fue una experiencia muy positiva muy alentadora porque vinieron equipos de todas partes del país y del extranjero vinieron equipos chilenos y brasileños acá todos trabajando bajo las guías y los alineamientos del Insarac tanto en el proceso que se utiliza en entrada al país como trabajando en las plataformas de coordinación y eso tiene un efecto muy positivo en el sentido de que en primer lugar, es la primera vez que tantos equipos trabajan juntos segundo, que comparten una metodología común que es la metodología Insarac Insarac, es una metodología de unos alineamientos internacionales que está promocionando el grupo asesor de búsqueda y rescate, el Insarac los escenarios estuvieron montados, aunque fueron escenarios de tabletops tenían un elemento de realismo muy importante pero aparte de los equipos de búsqueda y rescate se activó de igual forma toda la plataforma de coordinación intergubernamental se activaron los sectores, se pudieron hacer evaluaciones de campo no solo un tema de búsqueda y rescate pero sectores como el sector salud, el sector techo, agua y saneamiento entonces por primera vez se convocan los tomadores de decisiones a nivel estratégico con el personal táctico operativo en el terreno Parinoche, Cimex 2017